El pasado 23 de abril, Ignacio Gaitán, presidente de Impulsa, presentó en la ciudad la oferta de la entidad como parte del Plan de Reactivación Económica en las diferentes regiones del país. Durante esta visita se dieron a conocer programas enfocados en disminuir la brecha de talento digital, acceso a transformación digital de las empresas y el comercio y lanzamiento oficial de SEMPRENDE, pautas importantes para el desarrollo del emprendimiento y la empleabilidad en la ciudad. Anunciamos varias cosas importantes para el desarrollo del emprendimiento y la empleabilidad en Tunja y en el departamento. El lanzamiento y la puesta en marcha del SEMPRENDE, donde podremos fortalecer los ecosistemas de emprendimiento, los ecosistemas culturales, los ecosistemas tecnológicos, los ecosistemas agroindustriales, gastronómicos, de desarrollo de cualquier actividad de acuerdo a las competencias y capacidades de los tunjanos. Con este campus se pretende garantizar procesos de formación y acompañamiento para el establecimiento de una dinámica empresarial. Y trabajaremos de la mano con cámaras de comercio, universidades, con el SENA, con CONFABOY, el gobierno departamental, para poder fortalecer la dinámica de desarrollo de emprendimientos, la dinámica de empleabilidad y atender un problema enorme con el que estamos cursando. Ya hemos recuperado 6.900 empleos en los últimos tres meses de jóvenes, lo que nos sacó de ese segundo deshonroso lugar de la ciudad con segundo mayor desempleo en el país, en cuanto a jóvenes se refiere. Este campus beneficiará a todos los emprendedores locales, quienes tendrán la posibilidad de fortalecer y mejorar las habilidades a partir de acciones en materia de educación. Acabamos de firmar, la verdad, el nacimiento de algo que para ustedes, queridos emprendedores de municipios, es muy importante. El campus desemprende para Tunja y para todo el departamento. El campus de emprendimiento es un lugar donde ustedes, emprendedores, van a tener lugares para trabajar entre ustedes, para conectarse con las universidades, con fondos de inversión, con las empresas de tecnología, con los emprendedores de otros departamentos, y forman parte hoy de la plataforma de emprendimiento más importante de ecosistemas que hay en Colombia. También hablamos con el alcalde y con su equipo el otorgamiento de más de 2.000 becas para cierre de brechas digitales, la entrega de dominios para desarrollo de páginas a través del apoyo del Ministerio de Tecnologías. Hablamos también de la creación de un fondo territorial de emprendimiento con articulación con la gobernación, o de un apoyo de más de 1.000 becas para formar ciudadanos digitales responsables. Ignacio Gaitán resalta la labor de los emprendedores y lo importante que son en pro de la disminución del desempleo y la reactivación económica de la capital de los boyacenses. Ustedes son el ejemplo de redefinición, de flexibilidad, de resiliencia. Gracias a ustedes las cifras de empleo el año pasado en los sectores relacionados con emprendimiento fueron positivas. Gracias a ustedes lograron pasar de negocios que estaban complejizados a nuevos modelos de negocio. Gracias a su esperanza se inventan e inventan nuevos modelos para seguir vivos, para seguir activos. Ustedes son la esperanza de la economía. Por eso en el plan de reactivación del presidente Duque el emprendimiento forma parte de esos cuatro ejes. Porque sin lugar a dudas ustedes son ejemplo para la sociedad. Siempre digo que yo quiero que los niños en vez de ver a veces noticieros o ver titulares de prensa negativos conozcan historias de emprendedores que son el gran ejemplo de una nación emprendedora. Se espera que este espacio inicie su operación el próximo 30 de junio y que pronto se haga la apertura de una sede física en Tunja.